En este sujeto que te gusta el deporte de alimentar a los osos polares con pingüinos. Ahora, esta es una pregunta de Argentina y el desarrollo del Antártico. Esta es de Rosina Castillo. Ella dice, en este periodo, la presidenta Cristina Kirchner empezó a desarrollar un concepto que le llamó la cinta. De afinación, en donde la recuperación de Argentina, donde ahora no estamos hablando de la industrialización del país o simplemente tener más desarrollo, pero el integrar a toda la región logísticamente con transporte ferroviario y desarrollos corredores de desarrollo, como ella dijo. Y estamos viendo esto como una buena oportunidad para tomar esta idea y desarrollar el concepto extendido del NAWAPA para Sudamérica en algo que llamamos SAWAPA. Y estamos desarrollando esta discusión con los círculos científicos a través de nuestra página y en colaboración con el sótano. Y estamos viendo una gran oportunidad para sobreponer, sustituir los esfuerzos hacia la guerra que quieren destruir toda la colaboración en el mundo, porque obviamente va a envolver el desarrollo de más cooperación entre los países sudamericanos. Como dijimos en la última reunión de UNISOL, la Unión de las Naciones Sudamericanas, en donde están presentando 30 diferentes proyectos para entre estos países. Y estamos hablando cómo salir de esta amenaza de guerra. Y la pregunta sobre la región de la Antártica, como saben, estando en el sur, nos hace más cercanos a la Antártica. Y la pregunta es, Antártida, ¿cuál va a ser el papel de la región Antártida con respecto al Ártico? ¿Podemos mirar a esta región como Alaska es para el sistema NAWAPA? Estos son los cambios en el Ártico van a afectar directamente la Antártida. Obviamente, cualquier técnica que se desarrolle para la colonización del Ártico van a aplicarse para el desarrollo de la Antártida. Y va a ser muy interesante abrir más territorio nuevo y hay en donde obviamente van a estar más cómodos porque hay mucha investigación que se está haciendo en la Antártida y no tiene nada que ver con todo esto, lo que los ambientistas, pero algo que a mí me interesa y me parece emocionante, la gente se da cuenta que recientemente ha sido que la Antártida ha sido cubierta con el hielo. Hay muchos fósiles y este hielo está creciendo en este momento. Esto es muy reciente. Es como unas docenas de millones de años. La Antártida emigró y por mucho tiempo tenía dinosaurios, pequeños mamíferos y tenía un ambiente muy activo y antes de que nada de hielo apareciera. Y yo quisiera saber dos cosas. Número uno, ¿qué pasó? Todavía hay muchos debates de que se le atribuye a dióxido de carbono, pero ahora que el Ártico se está derritiendo y la Antártida está creciendo en hielo, no hay una relación simple con la temperatura y la razón por la que el hielo está presente ahí y podría causar un dilema real para todos los ecologistas que quieren mantener la tierra en un sistema estático, supuestamente para mantener la vida humana. Pero quien tiene más la vida humana, la vida animal que vive allá, a lo mejor tenemos que darles el territorio, van a reconquistar la Antártida, esas cositas que vivían ahí, solían vivir ahí. La otra cosa que verdaderamente va a enojar a la oligarquía es de que el colaborador natural para Argentina, en esa región, es Sudáfrica. Esas son las dos puntas que son más accesibles en esa región y como yo entiendo, ha habido una colaboración mínima, pero si ves a Sudáfrica, por ejemplo, ellos actualmente tienen el telescopio más grande en el sur, pero actualmente lo tienen y están en una compitiendo con un grupo que quiere crear este telescopio en Australia y en Sudáfrica. Tienen el radiotelescopio más grande que se haya construido y que esto va a ser un proceso de saltar hacia adelante más que todos los demás. Entonces, tenemos a estas dos naciones, estos dos continentes colaborando en la región de la Antártida y el potencial es para tener una tremenda apertura y además es único. No tenemos, no hay tanto que esté sucediendo a esa parte de nuestra galaxia. Por ejemplo, la mayoría de nuestros telescopios están mirando en el hemisferio norte, pero hay una mitad del universo allá hacia abajo. Así que es clave que debe haber más colaboración entre estas dos naciones alrededor del desarrollo de la Antártida para abrir una nueva visión de nuestro mundo.